No estamos locos, que sabemos lo que queremos Ni en tus peores pesadillas te hubieras imaginado pescando con estas moscas Bueno, pues yo lo hice y que me quiten lo bailao Porque pesqué muchas barracudas con estas originales moscas Y aún por encima, estas moscas pues tienen ojos fosforescentes Como estáis viendo, para pescar de noche O sea, esto es la pera patatera Pues nada, vamos a hacer la versión más sofisticada Esta es la versión normal Vamos a hacer la más sofisticada Y mirad, aquí tenéis, mirad Estos son trenzas, estos son trenzas De las que se utilizan para las niñas, para decorar los pelos Pues nada, pues con estas trenzas vamos a hacer esta peculiar moscas Antes estas trenzas pues no las había Y era un coñazo porque había que trenzar las fibras Ahora sí ya las tenemos y bueno, es una maravilla hacerlas Bueno, pues vamos a comenzar con este peculiar montaje Vamos a cortar aquí Ahí está, porque vamos a hacer ahí la cola de la mosca Pues lo vamos a sujetar con una pinza Y así las vamos a abrir Pues como estamos viendo, las vamos abriendo Vale, pues ya las tenemos Para que la cola ahora ya no pierda la forma Le vamos a echar una gotita de gel UV en color lima Pues ya le echamos ahí la gotita Y lo vamos a secar con la linterna Y esto lo vamos a hacer por ambos lados de esta cola trenzada Pues ahí también lo hacemos Y vamos a continuar dando un toque especial Vamos a ir con el cuerpo Y le vamos a echar también pues resina UV gel en negro Y ahora una gotita en amarillo Y lo vamos a repetir a lo largo del cuerpo por ambos lados Vamos a rematar la cola y volvemos a echar otro gel UV en color naranja Para contrastar Y ya está lista la cola de este singular montaje Ahora comienza la fiesta Vamos a utilizar un hilo del 8 barra 0 en color lima Y ya le vamos a colocar la cola Las moscas son grandes, pero muy grandes Pues ahí en ese punto ya fijamos la cola Pues ya tenemos la cola fijada Y la vamos a recortar lo que sobra Vamos hasta ahí Y en ese punto ahí Pues vamos a recortar Ahí la vamos a cortar Bien Ahora vamos a utilizar fibras de full a U Vamos a empezar con la de color azul Ya la colocamos Esto va en la espalda Y ya por la parte de la barriga Vamos a utilizarla también en color amarillo Pues la ponemos también Y le vamos a poner unas en color blanco a cada costado Ahora vamos a elegir tres fibras de flash a VU Prensado Están acarado Y ya las hemos colocado Vamos a perfilar, a rellenar con el hilo de montaje Y ahora vamos a colocar dos plumas amarillas de gallo Sin color lima Bueno, pues como de costumbre Las peino Ya las fijo Las voy a doblar las fibras hacia atrás Primero vamos a recortar aquí Venga, ya está Ahí Ahora ya voy a Voy a subir un poquito A ver con el hilo de montaje Ahí está Ya las voy a plegar Las pliego Y lo vamos a enrollar Y vamos a hacer lo mismo Una vez terminado con estas amarillas Hacemos lo mismo Con otras dos plumas en color azul ¡Gracias! 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 Pues ya tenemos colocadas las plumas azules y ya vamos a anudar y ahora vamos a elegir unos ojos en 3D, como te enseñé antes, estos ojos son fosforescentes, pues ya los tenemos pegados y ahora solo queda rellenarlos con resina UV para que no se suelten. ¡Gracias! Pues ya tenemos los ojos rellenados con la resina UV y ahora ya lo vamos a secar. Ya tenemos lista esta singular mosca. Bueno, está claro que esto es para pescar en aguas caribeñas. Aquí pues nunca se me ocurrió utilizar esto, pero aquí esto no va a funcionar. Esto funciona con peces caribeños que les encantan los colores. Pues muchas gracias por seguirme, por ver mi canal y espero que este montaje te haya servido de referencia. Un abrazo y nos vemos.